Bienvenidos a Bioparque Estrella, el parque temático más grande de México, donde la diversión y el aprendizaje se combinan para vivir un día lleno de aventuras y emociones. A través de sus espacios y exclusivas atracciones, vives una experiencia única, diseñada de manera didáctica y divertida. La aventura comienza en el Safari Serengeti, en el vehículo Masai, nombrado así en honor a las tribus que cuidan el Serengeti en África. Descubres esta increíble reserva natural con más de 500 animales conviviendo en libertad. Durante este emocionante recorrido, puedes fotografiar, tocar y alimentar a diferentes especies. También conocerás a nuestros hermosos elefantes y las características de muchas otras especies. Este recorrido tiene una especial parada, en la estación Paraíso de Jirafas, donde podrás convivir de cerca con estos majestuosos ejemplares. Hace más de 200 millones de años, nuestro planeta era dominado por grandes y feroces criaturas. Al llegar a Río Jurásico, encuentras un mundo que pensabas había desaparecido. Abordas una embarcación para descubrir diferentes especies de dinosaurios en su ambiente natural. Una aventura llena de emociones. A tu regreso, continúas por Tierra de Dinosaurios para conocer otras especies. En las zonas de excavación, recibes las instrucciones para descubrir diferentes tipos de fósiles y aprender mucho más de ellos. Hitos y leyendas se ocultan en lo más profundo de nuestro planeta. Para descubrirlos, tendrás que descender por Subterráneum, una aventura bajo tierra. A bordo del vehículo eléctrico, descubres diferentes escenas que muestran la evolución de la minería. La oscuridad será tu compañía en gran parte de esta aventura. Muchas sorpresas se presentarán sobre la marcha. A bordo de una legendaria embarcación, descubres Bucaneros y Lobos de Mar. Vives un emocionante espectáculo donde piratas y lobos marinos forman parte de una gran tripulación. Conocerás las principales características de estas simpáticas especies. Sus acrobacias y saltos te sorprenderán. Los bosques de encinos brindan protección y hábitat para muchas especies. Por el sendero, disfrutas un paseo a través de un maravilloso bosque que activará tus principales sentidos. Esta aventura se volverá más emocionante al cruzar los puentes colgantes para descubrir el increíble refugio de Tigres de Bengala. Una aventura sorprendente. Sobre el camino también descubrirás el hábitat de mapaches y la isla de los monos macacos. En el planeta existen más de 9.000 especies de aves y en México contamos con 1.900 de ellas. Así descubres el Teatro Musiki. En este foro disfrutarás un especial y divertido espectáculo. El maravilloso mundo de las aves. Música, acrobacias y mucha alegría se combinan para que pases un momento inolvidable. Sobre lanchas de pedales descubres el lago Cigua. Una divertida aventura donde vives la experiencia de conocer de cerca los hábitos y el comportamiento de los monos araña que habitan la isla. Las simpáticas carpas Coy te acompañarán durante el paseo. O en el lago Malawi, utilizando la fuerza de tus brazos, te diviertes en unas lanchas de manivelas que te llevarán a descubrir a las hermosas guacamayas que habitan en el lugar. Ahora sí la adrenalina es lo tuyo, te esperamos en la Antártica. Una emocionante atracción que disfrutas deslizándote en un trineo a toda velocidad por más de 100 metros de largo, igual que un pingüino. Y si quieres sentir la emoción de volar a más de 10 metros de altura, te lanzas por la tirolesa Canva. Asegurado por un arnés, recibirás las instrucciones para vivir una emocionante experiencia. También, para los más pequeños, descubres Mini Canva, una atracción hecha a la medida. Para relajarse, descansar y saciar el antojo, encuentras Plaza Chacula, con diferentes opciones de alimentos que podrás disfrutar viendo un hermoso paisaje. ¿Se antoja, verdad? Por todo esto y mucho más, Kio Parque Estrella es una excelente alternativa para disfrutar de un día lleno de aventuras y emociones. En un ambiente rodeado de fascinante naturaleza, ven a descubrir el parque temático más grande de México. Kio Parque Estrella, ven a vivirlo.